Hola a todos, yo soy Abe, yo soy Saúl y esto es Cultura Vlogs. En esta ocasión vamos a ir a uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de la Ciudad de México. Vamos a acudir al Cerro de la Estrella en donde dicen que hay algunas ruinas interesantes, poco conocidas. Así como un interesante museo y todo lo que verán a continuación en este video, así que... Por favor acompáñenos. Va subiendo, aquí es donde se hace, empieza el viajruz. Se ubica en la delegación Iztapalapa. Para llegar está literalmente en la estación de nombre Cerro de la Estrella, línea 8 del metro, tratándose justamente del lugar. Exactamente estamos en el punto donde al final del Via Crucis se crucifica el Cristo. Aparece, o sea, siempre la representación final de Cristo cuando lo crucifican. Amigos, ya estamos por llegar literalmente, está la entrada aquí adelante. En el año de 1938 se decreta como Parque Nacional el Cerro de la Estrella, con una superficie de 1.100 hectáreas. Mientras que en el año de 1991 se decreta como área natural a conservación ecológica con 143 hectáreas de superficie. Parece que es una reserva bastante amplia. Las ruinas están directamente subiendo. Y a nuestras espaldas tenemos el Museo del Fuego Nuevo, del cual estaremos haciendo también su respectivo video. Esta zona también la usan muchas personas para hacer sus ejercicios, ya que como pueden ver también está muy bien equipada con artefactos para que puedas necesitar y relajarte un poco. Vamos a ir escalando. Si quieres hacer el trekking. Ok, ahorita vamos a escalar el cerro por el sendero. Literalmente estamos caminando en tierra. Vamos a hacer el trekking al Cerro de la Estrella. Totalmente. Si se quieren ustedes meter por acá y por allá, se puede. Ya que es un cerro totalmente recreativo y en muchas zonas hay lugares como pequeños parques, zonas recreativas, como vamos a mostrarles a continuación. Es todo una travesía estar en el Cerro de la Estrella. De verdad, vale mucho la pena. Nosotros vamos en dirección hacia las pirámides. A la pirámide del Templo del Fuego Nuevo o algo así. Creo que así se llama. La voy a poner aquí. Ah, mira. Una zona para acampar. Aquí hay talleres gratis. Ah, mira, cultivo de hongos. La subida es algo pesada, así que te recomendamos venir con ropa cómoda, zapatos deportivos y con mucha energía, si no estás acostumbrado a subir estas distancias tan inclinadas. Aún así, vale completamente la pena. Vean el caminito de allá abajo. Literal. O sea, está, a ustedes a lo mejor no lo ven, pero es todo hacia abajo. Está todo hacia abajo. Senderismo puro, eh. Sí, todo. ¿Quieren hacer ejercicio? Vénganse al Cerro de la Estrella, amigos. Sí. Estamos subiendo. Ahorita vamos a escalar un poco de alpinismo, amigos. Ahorita vamos a escalar un poco de alpinismo, amigos. ¿Qué rayos dijo? Para que nuestro amigo Saúl también vuelva a recordar esos viejos tiempos. Así que yo de chico estaba mucho por estas áreas. Miren, miren, está la ciudad. Y esa que todavía ni siquiera estamos en la punta. A ver si puedo hacerlo en común. Ahora estamos en el mirador donde podemos observar las ciudades de las alturas del Cerro de la Estrella. Nos encontramos en el mirador del Cerro de la Estrella, amigos. Toda la Ciudad de México. En teoría. Pero, como ven, nuestra amiga la contaminación nos hace mucho favor. Nos disminuye un poquito la visibilidad. Nada más. ¿Qué más quisiera decirles que es niebla o son las nubes? Pero, pues no. Las cosas como son. Oye, está buena la caminata. Sí, está chida. Se presenta recomendable si quieren hacer ejercicio. Estamos a punto de llegar a la cueva del diablo. O bueno, lo que podemos ver porque ya está cerrada. Vamos allá. En el lugar hay multitudes de pasadizos y cuevas. Y ahora estamos por ir por una de las más enigmáticas. Tanto es su fama que tiene por sí un hombre que le estremecería la piel a cualquiera que no conozca de su historia. Y aquí, la famosísima Cueva del Diablo. Oh, sí. Hay tantas leyendas de esta cueva. ¿Esto es la Cueva del Diablo? Sí. No se ve bien. No, está cerrada. ¿Qué sabes? ¿Qué has escuchado de la Cueva del Diablo? Ok. Hay muchas leyendas. Si tú entrabas, lo más like era que salías en otros estados. Si tú caminabas así, caminar, caminar, salías en otros estados. Luego, también que es muy profunda. Que no saben hasta dónde es. Hay una leyenda que cuenta, no recuerdo qué, si eran turistas o trabajadores o personas que entraron nomás porque sí. Le fueron a lo más profundo del momento hasta que encontraron a una persona vestida de cierta apariencia muy elegante. Entonces, hay muchas leyendas. Esta cueva tiene muchas leyendas. Incluso, el youtuber Tristan Terror, que habla de muchas de esas leyendas urbanas, ha hablado de esta porque es muy popular. De verdad, es una de las más populares de aquí de Estarro de la Estrella. Si quieren que el buen Ed la venga a recorrer durante la madrugada, dejen su like. No, ni merga. Parte del mirador. Es el otro lado. Aquí está el panteón. Si pueden ver, gente, acá antes había una entrada. No sé si todavía está abierta, pero por acá había una entrada de este lado, específicamente de este lado. Donde se podía subir, pero era literalmente hacer alpinismo. Literal. O sea, era escalar todo esto. Todo esto, o desde allá, era escalarlo desde el panteón. Porque antes así mucha gente subíamos, muchos de los que íbamos por esta zona. Y como pueden ver, ya se ve la pirámide. Vamos al acceso a las pirámides. Exactamente. A la pirámide. Aquí podemos tener un pequeño anuncio que nos dice lo que tenemos que hacer para tener un viaje seguro y agradable a la pirámide. Aquí están las escaleras. Y como pueden ver, hay otros accesos hacia acá. Los cuales no sé a dónde llevan. Parece que a nada. Pero aquí arriba está la pirámide. Como pueden ver así. Vamos a ir subiendo. Estamos escalando. Muchas escaleras. Sí, no tantas como en otros lugares, creemos. Así amigos, próximo video. Amigos. Estamos por allá. Hemos llegado a la pirámide del fuego. Del sol, del fuego nuevo, algo así. Aquí está. Y ahora para terminar, vamos a la pirámide del fuego nuevo, también conocido como Ayau Calco. Se realizaban ceremonias de fuego a los dioses de la lluvia y pedimentos para la fertilidad agrícola. Esta data alrededor de 400 años antes de Cristo. Los cimientos son lo que queda de la pirámide. Exactamente. Literalmente estamos como en sus ruinas. No son ruines. Está épica, ¿eh? Está muy, muy bien. Muy, muy épica. Vamos a ver. Estamos rodeados de toda la ciudad. La magnificencia de esta vista en la pirámide. Una reliquia invaluable de nuestro país, donde tenemos una de las pistas más altas hacia todo el Valle de México. Obvio, no dudamos en tomar nuestras propias fotos. El sendero. Para, para. Para, boludo. Para. Para los flojonazos que no nos gusta hacer ejercicio. Que no nos gusta subir escaleras, amigos. Si se van por este sendero, evitan todas las escaleras. Exactamente. Sigan el sendero del flojo. Ven y conoce el Cerro de la Estrella con sus riquezas naturales y todos sus enigmas, así como su museo, del cual te hablaremos en un próximo video. Nosotros somos Cultura Vlogs.